Yo le di que a mi No le di que a mi compadre que yo quiero un amor Las placas quieren también vestirle, llámela Con un medio metro le alcanza y hasta les va a sobrar Las placas quieren vestirse, también le echan velar Con un medio metro le alcanza y hasta les va a sobrar Yo quiero un amor, yo quiero un amor Pero que sea flaca compadrín, porque gorda no Yo quiero un amor, yo quiero un amor Pero que sea flaca compadrín, porque gorda no Y ahí te vamos, mi gente bonita Del estado de Guerrero en Oaxaca Esteban y Salomé y su fiesta latina Una mañanita que de sartén estabas conmigo Ya te habías marchado, morena linda, tú de amor mío Y esa mañanita yo le toqué por tu partida Y a mis amigos voy a preguntarle por ti mi vida Mis amigos dicen no la hemos visto desde hace días Pero si sabemos que esa mujer ya no te quería Ya no sufras tanto de ganas, ya no llores tus penas Busca otra mujer que te quiera ya, no llores por ella No le llores, no le llores Chuchu chuchu chuli Me sabría bastante cuando mi amor ya no la encontraba Cuando mis amigos hablaban de ella yo mal lloraba Me sabría bastante cuando mi amor ya no la encontraba Mis amigos hablaban de ella yo mal lloraba Mis amigos dicen no la hemos visto desde hace días Pero si sabemos que esa mujer ya no te quería Ya no sufras tanto de ganas, ya no llores tus penas Busca otra mujer que te quiera ya, no llores por ella Ya no vamos, como tu cariño A mi hermanita, Ingrid Alcaraz Hoy es prima flor Yo me voy a buscarla pero ya nunca volví a encontrarla Ahora me doy cuenta que esa mujer a mi no me amaba Ahora me doy cuenta que esa mujer a mi no me amaba Mis amigos dicen no la hemos visto desde hace días Pero si sabemos que esa mujer ya no te quería Ya no sufras tanto de ganas, ya no llores tus penas Busca otra mujer que te quiera ya, no llores por ella Ay hombre Dale sabor, dale sabor Ay No le llores, no le llores Movimiento, movimiento Y llega el sabor El hombre de Santo Funio Esteban Salomé Mora El David, el David, el David Suene, suene bonito ¡Voy! 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 ¡Oye, qué rico! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sueve! ¡Sueve! Esteban Salomé Su fuerza latina ¡En acción!